Hola amigos y bienvenidos a Comixeros, acabo de encontrar la nueva promoción de Coca-Cola, así que hay que hacer el primer vistazo. Muy bien, ahora vamos a ver en la etiqueta que es lo que nos dice con respecto a la promoción. En esta parte podemos leer que dice, ahora las tapas valen, increíbles recompensas. Júntalas y cámbialas por recargas y experiencias en www.coca-medio-cola.com.mx Pues bueno, esto es todo lo que nos dice la etiqueta, pero ahora en la tapa podemos ver que dice que tiene un valor de un punto, así que ya tenemos el primer detalle con respecto a la promoción. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que dependiendo del tamaño del producto, es la cantidad de puntos que vale. Un ejemplo es este jugo del valle, que vale 3 puntos. O esta coca de litro 700, también vale 3 puntos. Bien, ahí ya están los primeros detalles de esta nueva promoción. Ahora lo que vamos a hacer es abrir estos 3 productos para ver si encontramos códigos. Empezamos con esta coca. Perdón por la falla técnica, es que no esperaba que se hubiera agitado el refresco. Pero bien, vamos a abrirlo. No sé si alcanzan a notar, pero ahí está el código. Así que bueno, ya vamos a poder participar. Ahora vamos con este. Apenas se alcanza a notar, pero ahí está un código. Espero que sí lo pueda reconocer y lo pueda hacer válido. Vamos por la coca cola de litro 700. Apenas si se nota, pero ahí está el código también. Pues muy bien, al parecer todos los productos marcados van a traer código. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar a la página de internet para saber qué premios nos vamos a poder ganar. Ya estamos en la página de Coca-Cola y aquí podemos ver que la promoción se llama Tus tapas valen. Si bajamos un poco, podemos ver que hay dos pestañas, una que dice Gana al instante y la otra Recompensas. En esta de Gana al instante nos explican que nuestros puntos los vamos a poder cambiar por una película de regalo de Cinepolis Click o pizza tradicional de Pizza Hot, paquetes KFC o combos de 7-Eleven. Ahora vamos a la pestaña Recompensas. Aquí no hay nada diferente, es exactamente lo mismo, pero estoy seguro que conforme pasa la promoción, encontraremos algunos otros productos para cambiar nuestros puntos. Ahora vamos con la sección de saludos. Quiero mandarle un gran saludo a Alex30, gracias por ser parte de la comunidad de comicceros y entrar a todos los directos que hago. Pues muy bien amigos, aquí ya están los primeros detalles de esta nueva promoción. Espero les haya gustado el video y si es así, regálenme un like y suscríbanse al canal, ya que aquí en Comicceros le damos cobertura a las mejores promociones. Por esta ocasión es todo, nos vemos en el próximo video. Adiós.